Nosotros podemos tener todo un catálogo de proyectos. Dentro de ese catálogo de proyectos, nosotros podemos encontrar un modelo tridimensional y todos los planos o toda la documentación va a estar asociada a ese plano tridimensional, a ese modelo tridimensional, perdón. Entonces, si yo abro el modelo 3D, es un modelo sumamente ligero. A pesar de toda la información que nosotros vayamos colocando en Arquicad en cuanto a elementos de mobiliario, elementos de instalaciones, elementos estructurales, yo voy a poder hacer un recorrido virtual muy sencillo como si fuera un videojuego. Entonces, es incluso una forma de poder ver con directivos cómo pueden revisar un proyecto, cómo pueden ver todos los demás un proyecto. Entonces, estamos haciendo un recorrido total donde si yo selecciono cualquiera de los elementos de mi modelo, me puede dar la información asociada. Se trata de una loza que tiene cierto espesor, cierto material de construcción, volumen. Nosotros podemos personalizar la lista para obtener toda la información que necesitemos. Entonces, es un recorrido virtual como un videojuego donde manejamos una persona, aunque haya escaleras, podemos, por la función de gravedad que tiene, podemos subir, bajar pisos y explorar absolutamente todo el proyecto. Y si nos damos cuenta, aparecen ciertos puntos azules donde me lleva al plano. Entonces, yo quiero ver, por ejemplo, este plano y me hace una vinculación automática del modelo tridimensional con el plano. Esto ejemplifica nuevamente lo que es el concepto de BIM, donde toda la documentación sale a partir del modelo. Por lo tanto, cualquier cambio que haya en el modelo se va a ver reflejado automáticamente en todos los planos que estén asociados. Entonces, aquí vemos la distribución de la planta baja, como es información igual que viene de origen vectorial. Podemos hacer un zoom para explorar los diferentes espacios de un proyecto y podemos tener diferentes representaciones. Entonces, si es un cliente o si es el arquitecto, puedo comunicar toda esta información a través de un plano. Si es el ingeniero estructural, simplemente cambio la representación de elementos o un ingeniero de instalaciones, como en este ejemplo de HVAC. HVAC, únicamente cambiamos la representación para que a él nada más resalten aquellos elementos que le interese. Si necesito mostrarle algo al cliente, probablemente haga un esquema diferente con una representación de anteproyecto para que lo vea con sombras, para que entienda un poco más el acomodo. Entonces, nosotros podemos tener toda esta información actualizada directamente en el dispositivo móvil. Cualquier cambio que alguna persona haga en el proyecto y se vincule al servidor, a mí me va a aparecer una notificación de que hay una actualización disponible de un nuevo modelo. Y yo puedo descargar ese nuevo modelo para nuevamente tener la información actualizada. Entonces, podemos representar o comunicar a través de diagramas, a través de los planos, a través de los renders y contar con toda esa información directamente en el iPad. Entonces, si yo voy nuevamente a uno de los planos, podemos en cualquier momento vincularla nuevamente con el modelo. No importa si es un corte longitudinal, transversal, vertical, horizontal, yo puedo seleccionar una sección en el modelo 3D para comparar la información 2D, por ejemplo, alturas, cotas, ejes, con todo lo que estamos colocando en el modelo. Así como tenemos un modelo completo e integrado, podemos generar diferentes vistas. Por ejemplo, si a una persona le interesa revisar únicamente cómo están colocados los ductos de aire acondicionado, simplemente se genera una vista con representación diferente para poder ver el modelo con cierta transparencia y poder analizar muy rápido por dónde pasan los elementos de instalaciones, en dónde se encuentran los difusores, dependiendo de la instalación. Puedo ver dónde están los armarios contra incendio, puedo ver dónde está la instalación hidrosanitaria, etc. Entonces, podemos seguir haciendo el mismo recorrido, pero ahora ya estoy viendo cómo se conectan estos elementos con una representación diferente. Ahora, si a alguien le interesa ver únicamente elementos estructurales o ver cómo colisionan, si es que hubiera un choque, podemos generar una vista diferente para nada más mostrar elementos principales de estructura, como vigas, columnas, analizar aquí este volado, cómo van a ir las instalaciones. Entonces, nuevamente, aquí vamos a poder generar diferentes vistas con toda la información que necesitemos en este momento. Si nosotros detectamos algún error, por ejemplo, aquí si yo no quiero que tenga alguna unión o quiero cambiar el elemento estructural que se encuentra aquí, podemos comunicar algún problema desde el iPad o desde algún otro dispositivo móvil a través de ciertos mensajes. Entonces, yo puedo generar un nuevo mensaje, me van a aparecer todas las personas que están conectadas en este momento en el proyecto, los que se han conectado al servidor. Entonces, yo selecciono el usuario y puedo escribir el comentario, cambiar la dimensión, agregar algún otro elemento, cualquier comentario que yo quiera hacer. Puedo añadir una captura de pantalla y esta va a ser muy útil porque la captura de pantalla hace que cuando la otra persona que está en la computadora quiera ver dónde está el problema o lo que necesite cambiar, no va a tener que buscar en el modelo, simplemente le va a dar clic en la vista para que lo lleve directamente a ese problema. Entonces, adicionalmente, yo puedo seguir haciendo anotaciones, comentarios, escritos, con lápiz. Y en cuanto tenga conexión a internet, este mensaje se va a enviar en tiempo real a la persona que está en la oficina modificando el modelo. Entonces, también estamos hablando de una colaboración muy avanzada porque la persona que está en la obra puede revisar los planos, puede revisar todos los elementos constructivos y si encuentra algún error, inmediatamente la va a comunicar con la persona que está en la oficina. Sin la necesidad de hacer una junta con un reporte para mostrarle las inconsistencias. No, simplemente todos estos errores los va a ir marcando desde la obra y se los va a ir enviando en tiempo real a la persona que está en la oficina. Y así como este, podemos tener muchos otros proyectos en donde podemos ver absolutamente toda esa información. Este es, como comentábamos hace un momento, un proyecto un poco más grande. Se trata de la ampliación de un aeropuerto donde se puso en práctica también el concepto de OpenBeam. Al ser un modelo con una envolvente compleja, había que usar un software estructural, que es el que estaba usando en ese momento el ingeniero estructural, en donde la complicación era mayor y él decía, yo estoy utilizando, en este caso él utilizó el software de ETAPS para hacer todo el modelo estructural. Entonces, sin ningún problema, aunque la estructura venga de un archivo de otro software, yo la puedo integrar y coordinar con mi modelo de ARCHICAD. Entonces, podemos utilizar al final ARCHICAD como herramienta de coordinación y hacer ciertas reglas para poder hacer la revisión. Entonces, en este caso eran elementos estructurales un poco más complejos, pero sin importar, lo único que se hizo fue pasar toda esta estructura en el formato vía IFC, que es el que me permite colaborar con diferentes soluciones BIM. Y entonces, ya se hizo la coordinación con la envolvente y con todo el elemento, el modelo arquitectónico. Y en este caso se están comparando los elementos estructurales con los elementos de instalaciones, para ver exactamente cómo tenían que pasar los ductos, cómo se tenían que conectar los armarios contra incendios, de acuerdo a esa columna, etc. Entonces, al final, esto me va a permitir tener mejores proyectos y ahorrar, optimizar recursos, sobre todo el costo. Y se preguntarán por qué. Una de las principales razones es porque cuando estamos trabajando en un flujo tradicional en 2D, como estamos revisando únicamente planos bidimensionales, nos damos cuenta de algunos errores hasta que estamos construyendo, hasta que estamos en la obra. Entonces, si nosotros detectamos todos estos problemas desde un entorno virtual, es mucho más económico hacer un cambio en el modelo que hacer un cambio en la obra. Entonces, desde ahí ya estamos reduciendo muchos costos. Y en este proyecto y en otros se ha visto, por ejemplo, un ahorro de hasta el 20% de la construcción del proyecto, porque se están detectando estos errores desde el entorno computarizado, no en la obra. Voy a continuar con la presentación de PowerPoint. Esperemos no se desconecte. Ok. Muy bien. Entonces, ahora vemos en esta diapositiva un poco el resumen de cómo podemos comunicar esa información. Está el modelo central y a partir de esta aplicación de Vimex Pro, yo puedo ver el modelo arquitectónico, puedo ver cómo se vinculan los planos, puedo ver vistas diferentes, por ejemplo, estructura con instalaciones, y puedo enviar y recibir mensajes instantáneos con esta misma aplicación para mejorar, por supuesto, la productividad, mejorar la comunicación con todo el equipo que interviene en el proyecto. El siguiente tema es muy sencillo, que se refiere nuevamente a los planos constructivos, y tiene que ver con la parte de comunicación, que es cómo voy a hacer que todos tengan la información actualizada. Entonces, sin ningún inconveniente, nosotros podemos llegar a cualquier nivel de detalle en cuanto a los planos constructivos, a los planos ejecutivos, y anteriormente únicamente se escuchaban de planos constructivos en 2D. ¿Pero a qué se refieren estos planos constructivos en 3D? Bueno, es también un nuevo concepto, donde como la información sale a partir del modelo, podemos generar diagramas como este, diagramas tridimensionales, que al final siguen estando basados en el modelo, que se están cumpliendo los estándares locales, lo estamos viendo a través de los atributos que se utilizan, de los favoritos. Entonces, así como tenemos detalles 2D, podemos generar detalles 3D, y desde una perspectiva poder acotar, poder poner etiquetas automáticas para que me diga el ID del elemento, el material de construcción, su cota de desplazamiento del nivel 0, etc. O podemos compartir esta información de forma diferente, como visualizaciones. Lo que me va a permitir llegar a este nivel de detalle de una forma rápida, es que cuando yo estoy modelando cualquier elemento constructivo en Arquicab, todos los elementos constructivos están asociados a un material de construcción. Y estos materiales de construcción tienen propiedades físicas, en dado caso que quisiéramos llevar nuestro modelo también a una etapa posterior, que sería una evaluación energética del edificio. Entonces, cada material tiene propiedades físicas, como su conductividad térmica, capacidad calorífica, densidad, energía incorporada, etc. Pero hablando sobre el modelo arquitectónico estructural, lo que me permite que tenga prioridades es que si yo coloco una losa de cimentación y encima, o si abajo va el dado de cimentación y luego le coloco una columna, los materiales se van a comportar con diferente prioridad de acuerdo a como yo se las asigne, para que automáticamente se haga una sustracción en cuantificación o cambie la representación en planta. Entonces, podemos llegar a un gran nivel de detalle utilizando estos materiales de construcción, utilizando los compuestos, que es la unión de varios materiales de construcción, que es como realmente se va a construir. No es únicamente un muro, sino implica un núcleo, un aislamiento, probablemente un acabado. Entonces, al yo meter toda esta información en mi modelo, voy a poder generar automáticamente esa representación con el diagrama de la izquierda. Planos constructivos también en 3D, con todo este nivel de detalle asignado. Y finalmente, el tema, uno de los más importantes, sería la coordinación, donde entra al 100% el concepto de Open BIM. La coordinación se refiere precisamente a poder lograr tener en un solo archivo todos los elementos arquitectónicos, todos los elementos estructurales y todos los elementos de ingeniería SMEP. Entonces, nuevamente, haciendo la comparativa, como hace un momento, en un flujo de trabajo tradicional, se comparte información, por ejemplo, entre arquitectura y estructura, con dibujos 2D referenciados. Entre estructura y MEP, con dibujos 2D referenciados. Entre arquitectura y MEP, únicamente con planos de AutoCAD, que es el software principal para planos 2D. Entonces, en este flujo, para empezar, es muy ineficiente, hay mucho riesgo de error humano, y por supuesto que hay gran afectación en tiempo y costo. Entonces, eso hace que igual en la obra yo no encuentre todos esos problemas que comentábamos hace un momento. Cuando nosotros hacemos esta coordinación, ya no en un flujo tradicional, sino en un flujo BIM, nosotros podemos integrar en ese único archivo el modelo arquitectónico, el modelo estructural y el modelo MEP, para saber tridimensionalmente cómo están colocados los objetos, por dónde pasan. Y entonces, Arquicab, por ejemplo, tiene una función automática que es detección de colisiones. En cuanto yo incluyo la coordinación del modelo estructural con el arquitectónico y el de MEP, me va a dar automáticamente un reporte de todas esas colisiones que hay en mi proyecto. Entonces, este flujo BIM, lo que va a representar, pues es la automatización de procesos, un menor riesgo de error humano, porque la detección me la está dando automática, y sobre todo, para el tema de optimización de recursos, lo que es la detección de problemas a tiempo. El poder coordinar el modelo MEP con el modelo estructural y el modelo arquitectónico en un solo archivo, me va a hacer que me dé cuenta de todos esos errores que pudieran haber en el diseño. Entonces, es muy importante que todos ustedes tomen en cuenta cuando escojan el software BIM que van a utilizar, cuál es su capacidad de colaborar con otras soluciones BIM o con otras plataformas. Lo que están viendo ahora es la gráfica de compatibilidad que tiene Arquicab con diferentes plataformas. Entonces, por supuesto, vemos que hay intercambio de información con DWG, con PDF, con STL, que puede ser llevado para fabricación digital, para impresión 3D, con Google Earth, con SketchUp, para importación de terrenos, etc. Está todo el ambiente de Office. Y está uno muy importante, dos muy importantes, que sería el formato IFC y el formato BCF. IFC, que es el que me va a permitir colaborar con las diferentes plataformas, todo el modelo tridimensional, sin perder información. Esa es como la regla básica del IFC. Intercambiar información con diferentes plataformas sin perder información. Y el formato BCF, que es BIM Collaboration Format, lo que me va a permitir es, lo que vimos hace un momento, de poder enviar mensajes instantáneos con capturas de pantalla entre mi dispositivo móvil con Vimex y ArchiCAD. Así como hacemos esa mensajería, la podemos tener con diferentes software. Por ejemplo, si yo estoy haciendo mi modelo arquitectónico y mi modelo de ingenierías MEP en ArchiCAD, pero el ingeniero estructural está utilizando tecla, entonces yo con el formato IFC puedo pasarle mi modelo arquitectónico para que lo tome como referencia y cuando me regresa su estructura en formato IFC, si yo detecto algún problema de coordinación, puedo enviar un archivo BCF, que sería igual un comentario con capturas de pantalla y son archivos muy ligeros que podemos enviar como adjuntos en un correo electrónico para también eficientar toda la comunicación en la colaboración que tengamos con los consultores externos. A todo esto es a lo que se le llama Open BIM o interoperabilidad, donde se refiere a darle acceso a todos esos actores que intervienen en el proyecto. Open BIM yo lo puedo usar para la gestión de todo el ciclo de vida, entonces ya sea que use mi modelo, no únicamente para diseñar y construir, sino también para llevar toda la parte operativa y mantenimiento de un edificio. Lo podemos usar para la gestión de la construcción, como lo vimos anteriormente, para toda la parte de costos, detección de colisiones, comprobación de códigos, fabricación digital, toda la parte de gestión de instalaciones, análisis energético, diseño estructural, diseño HVAC, etc. Les voy a dar algunos ejemplos de otras plataformas BIM con las que podrían colaborar si usan ArchiCAD como software de coordinación o como software BIM. En estructural, pues hay muchos, por ejemplo, Revit, Bentley, SAP, ETABS, Tecla, Oplan, SIA, Axis, Tricalc, CPCAD, etc. Para software MEP, también está, por supuesto, Revit MEP, AutoCAD MEP, MagiCAD, DDS, MEP Modeler, para energía, Green Building Studio, Ecotec, Energy Plus, etc. Y también existen los revisores, visores y revisores de modelos IFC. Ahí tenemos, por ejemplo, Solibri, DDSCAD Viewer, Nemech Tech IFC Viewer, Tecla BIM Site, o si bien también habrán escuchado probablemente, de Navisworks de Autodesk. Entonces, Open BIM significa tener una plataforma abierta para yo poder colaborar con todos estos consultores externos, sin importar el software que estén utilizando. El punto, el objetivo es tener un mejor proyecto, es optimizar procesos, y no importa qué software estén usando. Entonces, por eso tengan muy en cuenta la compatibilidad que tendría el software que vayan a escoger, como plataforma BIM, al momento de colaborar con otras empresas. Entonces, esto básicamente se refiere a que tenemos el modelo arquitectónico, el modelo estructural, el modelo de análisis, y un modelo MEP, y cómo yo en ArchiCAD voy a poder hacer toda esa integración en un único archivo. Entonces, en ArchiCAD, por ejemplo, hay un gestor IFC, donde podemos ver las diferentes especialidades. Puedo ver todo lo que viene de un dominio estructural, de un dominio MEP, y a partir de aquí, como está centralizado en un servidor, alguien puede ir viendo la cuantificación, alguien puede ir viendo los elementos para un análisis estructural, o análisis energético, alguien está sacando los renders de presentación, alguien está mostrando el proyecto con inversionistas a través de su iPad, haciendo un recorrido virtual. Entonces, el punto es tener toda esa información centralizada y actualizada para todos los actores. Esto es realmente muy simple de utilizar, porque muchos también piensan que el concepto puede ser algo complicado, difícil de usar, sobre todo cuando hacemos ese tipo de colaboraciones con otras plataformas. Entonces, les voy a mostrar un pequeño ejercicio, muy rápido, para que vean que es realmente algo simple de gestionar, y cómo podemos integrarlo totalmente en ArchiCAD. Voy a cambiarme ahora de pantalla. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Lo que estamos viendo ahora es la interfaz de la versión 20 de ArchiCAD, en donde nosotros tenemos nuestro modelo arquitectónico, y todo lo que hagamos aquí es lo que podemos ir exportando a dispositivos móviles. Si yo cambio la forma de representar los elementos, o si yo voy haciendo un proceso 3D directamente en mi modelo, es lo mismo que puedo ir colocando en una animación 3D o pasándolo al iPad. Por ejemplo, aquí únicamente me muestran los elementos estructurales, cómo añado los plafones, muro cortina, envolvente, circulación vertical, terreno, mobiliario, etc. Podemos ir organizando la información como la necesitemos. Si yo me voy al modelo tridimensional, también desde aquí podemos ver como hace un momento, simplemente cambiar una representación para analizar aquellos elementos que me interesen. Entonces, también algo muy, muy bueno de ArchiCAD es la parte del rendimiento, donde podemos hacer modelos muy grandes y muy complejos, sin necesidad de contar con un equipo muy robusto, que también se llega a ser un obstáculo y un miedo de las empresas, para tomar la decisión de cambiar su flujo a BIM. El hecho de que piensan que tienen que hacer una gran inversión en cuanto a su infraestructura, en cuanto a sus equipos, cuando en realidad muchos pueden seguir utilizando probablemente la misma infraestructura, porque van a poder hacer todos estos modelos coordinados con diferentes especialidades sin necesidad de aumentarle los recursos. Obviamente también va a depender de la escala del proyecto, pero en general, como tiene una tecnología de procesamiento en segundo plano, es sumamente muy rápido, muy eficiente trabajar aquí en ArchiCAD. Entonces, el ejemplo que veíamos en cuanto a coordinación, es por ejemplo, aquí yo tengo un modelo IFC que me pasaron de tecla. Yo empiezo a hacer el diseño, todo el modelo arquitectónico, y esto yo lo voy a exportar a tecla, para que haga el cálculo estructural, o para que detalle los elementos. Yo, por ejemplo, no tengo colocada la cimentación, porque probablemente el arquitecto no sabe cómo va a ir la cimentación, entonces se la va a pasar a un ingeniero civil. Entonces, lo que hace el ingeniero civil, voy a abrir el archivo IFC con este software gratuito, que es el visor de archivos IFC, que se llama Solibri, en donde el ingeniero estructural, lo que va a hacer, es modificar, probablemente le ponga las uniones que van entre columnas, aquí por ejemplo, el ingeniero estructural en tecla, ya colocó los dados de cimentación, que esos dados de cimentación y la losa de cimentación, ya tienen colocados un acero de refuerzo, y que ya tiene cómo va a ir la unión de una viga con una columna, cómo van estas placas, incluso puede llegar a un nivel de detalle, de colocar los tornillos, las soldaduras, entonces, esto por ejemplo, era necesario para el estructurista, y poder sacar todos sus planos de taller, de los elementos estructurales. ¿Qué pasa si yo necesito que me actualice esta información, en mi modelo de ARCHICAD? Yo en ARCHICAD, por ejemplo, realmente no necesito que me coloque las soldaduras, o los tornillos, porque nada más implicarían polígonos a mi archivo, pero sí quiero ver cómo van a ir colocados, los dados de cimentación. Entonces, realmente lo único que hay que hacer, desde ARCHICAD, es, me voy a ir aquí a, a la planta, así como tenemos el modelo tridimensional, puedo irme a la planta, y desde ARCHICAD, está el menú de interoperabilidad, donde yo voy a poder combinar, estos archivos IFC, entonces, quiero pasar por ejemplo, el modelo IFC, IFC de tecla, o puedo pasar, coordinar un archivo de instalaciones, de DSCAD, y entonces ya nada más va a ser una pequeña operación, para combinar ese archivo. ¿Ok? Se lo estoy mostrando, para que igual vean que no es, gran complejidad, el hecho de poder, coordinar, las diferentes soluciones, en un mismo archivo. Aquí está haciendo la importación, de todos los elementos que tenía, en mi modelo de IFC, pues lo que vamos a hacer, en la ventana 3D, es comparar, la estructura que yo tenía originalmente, con los elementos, que me pasaron actualizados, del modelo de referencia de IFC, que viene de tecla. Indicamos, cuál va a ser, el piso, correspondiente con el otro archivo, simplemente para ir, coordinándolo, en cuanto a las alturas, y que no llegue a haber algún, algún desfase, de niveles. Y una vez que termine el proceso, entonces yo puedo compararlo nuevamente, en la ventana 3D. Podría ver, los planos, pero igual va a ser mucho más gráfico, ir viendo, en una perspectiva, o en un modelo, axonométrico, independientemente, de donde lo queramos trabajar. Vamos a esperar un momento, en lo que abre, ya me sale una advertencia, de que elementos, fueron colocados, en otros pisos, entonces aquí, por ejemplo, se pasó todo ese nivel de detalle, que venía, desde el modelo, de tecla. Entonces, yo puedo escoger, cuáles son los elementos, que me interesan, y puedo ver, por ejemplo, todos estos, son los elementos, que vienen, de la importación, IFC. Entonces, yo en cualquier momento, podría decir, sabes qué, quiero eliminar, esta capa, donde viene el acero de refuerzo, no me interesa, hacer una detección, de colisiones, probablemente, esto se ha especializado, para el estructurista, y ya lo resolvió, en tecla, junto con todos sus planos, pero yo puedo, ver toda esta información, y entonces, puedo, apagar los elementos, que tenía anteriormente. Ahora, en mi modelo, de ARCHICAT, yo ya estoy viendo, todas esas, esos dados, de cimentación, con todo ese nivel de detalle, que se había hecho en tecla, por ejemplo, en uniones de columnas, yo ya las estoy viendo, en mi modelo, de ARCHICAT. Entonces, es realmente, muy sencillo, poder coordinar, porque automáticamente, se van a pasar, las coordenadas del proyecto, y al hacer cualquier modificación, en tecla, si yo lo paso de regreso, entonces, yo ya tengo, información actualizada. Entonces, por ejemplo, voy a encender, la capa original, que yo tenía, para mis columnas, tenemos, aquí los pilares, entonces, yo veo, que en mi modelo anterior, yo tenía un desfase, en cuanto a una columna, y en el modelo, que se arregló en tecla, ya viene totalmente, arreglado. Entonces, desde aquí, ya puedo ir viendo, dónde están, esos problemas, y ya quedarme, entonces, con la estructura final, que es la que viene, de tecla. Y de esta forma, podemos ir coordinándolo, con cualquier otro software, sea, el Revit, sea tecla, sea DDS, alguno de análisis energético, etcétera. Entonces, es realmente, un proceso sencillo, se parecería, algo difícil, cuando en realidad, podemos resolverlo, de una forma eficaz. Y finalmente, quiero compartirles, esta diapositiva, donde actualmente, ya hay estándares, en varios países, donde están, pidiendo, de forma obligatoria, un archivo IFC, para intercambio, de información. Entonces, si vemos, este diagrama, aquí vemos, ya varios países, que están generando, sus normas BIM, y vemos, por supuesto, ya una, en México, por el once, que ahorita nos puede comentar, más al respecto, el ingeniero, José Pablo García. Pero vemos, como ya, para varios países, también, incluso, en Chile, por ejemplo, para el 2020, BIM, ya va a ser obligatorio, para todos los proyectos, del gobierno. Y así, muchos países, están, haciéndolo, de forma obligatoria, porque obviamente, implica, la optimización, de recursos, que es algo, que también, le conviene al gobierno. Entonces, es momento, de poder, hacer un cambio, en nuestro flujo, de trabajo, porque, probablemente, muchos, todavía, lo están viendo, como una opción, si deciden, cambiar, a BIM, cuando todavía, están trabajando, en 2D, cuando en un momento, va a ser obligatorio. Entonces, realmente, hay que, entrarle, o entrarle, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, a todos, por su, asistencia, a esta presentación, y vamos a, dedicar un tiempo, de preguntas, si todos tienen, les recuerdo, que, cualquiera, puede descargar, Marquicard, de prueba, desde, marquicard.com. Entonces, bueno, pasemos a la parte, de preguntas y respuestas. Quien quiera, presentar alguna pregunta, aquí en Durango. Nada más, les recuerdo, por favor, después de la pregunta, cierren el micrófono, para que todos, tengamos una buena, un buen audio. Gracias. Adelante. Durango, tienes pregunta. Aquí en Durango, por favor. Adelante. Arquitecto Oscar Serrano, buenos días. Mi nombre es, Yanko Cimental, y me encuentro, situado en la ciudad de Durango, soy arquitecto. Lo felicito, por su presentación, por el empuje, que tiene, y por la fe, que tiene, en esta nueva tecnología. Tengo muchas, preguntas en mi, en mi mente, pero, para ser breve, y no saturarlo, con mis necedades, este, dice, deseo saber y conocer, cuál es el costo, de infraestructura, real, para un, arquitecto, para que pueda, comenzar a trabajar, con esta tecnología, BIM, en una sola, máquina. Hablo de infraestructura, y licencias. Claro, y en cuanto a la, infraestructura, del equipo como tal, como es, es, eres un arquitecto, probablemente, independiente, entonces, realmente necesitas, un equipo, las características mínimas, del equipo, para correr, ARCHICAD, es, tener, un, un núcleo, de cuatro, procesadores, en la computadora, con cuatro gigas, en RAM, entonces, cuatro gigas, en RAM, es realmente, nada, no, hoy en día, ya, las nuevas, se las venden, con, con ocho gigas, entonces, cuatro gigas, en RAM, una tarjeta de video, de un giga, compatible con, OpenGL, 2.0, pues, realmente, no necesitas, un equipo robusto, o sea, puede ser una laptop, puede ser una, una computadora, de, de escritorio, entonces, en cuanto al equipo, si ya tienes uno, que cumple con estas características, realmente, no tienes que hacer inversión, en nuevos equipos, ¿no? Entonces, si gustas, puedes dejarme tus, tus datos, para enviarte, por correo electrónico, una cotización, para que, te mande toda la información, respecto a las licencias, y también, algo muy bueno de nosotros, como Graphisoft, es que no únicamente, te vendemos el software, para que tú, digamos, solito lo implementes, ¿no? Nosotros somos aliados, tecnológicos, estratégicos, donde además de vender el software, por supuesto, también nos encargamos, de toda la parte de capacitación, de implementación, te damos el soporte técnico, cuando tienes tu licencia, de Arquicad, entonces, no te vas a sentir, en ningún momento solo, cualquier duda, que llegues a tener, en el uso del programa, alguna asesoría personalizada, que necesites, nosotros mismos, también somos los responsables, de capacitarte, y entrenarte, para todo esto, ¿no? Entonces, si me dejas, tu correo electrónico, con todo gusto, te mando la cotización, de la licencia, y todo lo que te incluye. Mira, muchas gracias, arquitecto, aquí la señorita, que me está asistiendo, me dice, que se encarga, de mandarte el correo electrónico, para que lo tengas, en tus manos, yo de todas formas, te lo, te lo declaro, mi correo electrónico, es, yanko, guión bajo, arroba, oulock.es, de nuevo, yanko, y, 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 c, c, de casa, o, guión bajo, arroba, oulock, y, y, muchas gracias, por tu presentación, muchas gracias, te vamos a enviar toda la información que necesites, ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Para, para retirarme, este, tú como arquitecto, ¿Qué costo porcentaje sugieres que se les sea asignado en un presupuesto de obra para construir el costo de este equipo, de esta tecnología y de estas licencias? ¿Cuál es el costo que deberías agregar para poder trabajar con esta implementación BIM? ¿Esa es tu pregunta? Sí, claro. Así es. Ok, mira, afortunadamente, cuando tú pasas a un flujo de trabajo BIM, únicamente al principio, en tu etapa de implementación, puede que te lleves un poco más de tiempo, sobre todo nada más por la curva de aprendizaje, ¿no? Porque como bien vimos en la presentación, en un flujo de trabajo tradicional, desde un inicio empiezas con líneas y cuando llegan las diferentes etapas del proyecto es cuando tú vas alimentando toda esa información y se carga el trabajo. En cambio, en BIM, desde un inicio es cuando tú alimentas la información y que tú le dices el muro que tiene ciertas propiedades, entonces al final todo va a salir mucho más rápido. Entonces, al final no vas a tener alguna afectación en cuanto al tiempo que te salió más caro, le invertiste más tiempo, entonces en realidad no tendría uno por qué aumentar el costo por el tiempo que te lleva a hacer un proyecto. Lo único que tienes que hacer es tomar en cuenta que va a ser un mejor proyecto porque está analizado no únicamente de forma 2D, sino de forma tridimensional también. Entonces, realmente puede ser una pregunta compleja determinar algún porcentaje en específico. Quisiera tomar la palabra para comentar, José Pablo García de la Fundación. Como Fundación de la Industria de la Construcción, parte de la Cámara, nosotros estamos muy interesados en que las empresas constructoras incrementen su productividad. Ya llegamos a tal punto de la tecnología, a tal punto que nos alcanzó el futuro y prácticamente desde mi punto de vista, ya trabajar con BIM o trabajar en manera tradicional cuesta lo mismo. De todas maneras, si yo estoy involucrado en un proyecto, tengo que tener algún software, tengo que tener Autocad, tengo que tener Revit, tengo que tener otras soluciones o tengo que tener esta solución. Entonces, me cuesta lo mismo porque todo más tengo que tener una computadora y de todas maneras tengo que tener un software para hacer ciertas partes. Lo que nosotros combinamos en la FIC es que ustedes cambien la forma de trabajar a una forma colaborativa en base a construir un modelo digital que en forma en línea les mantiene informados a todos los entes de la industria. Ese es el real cambio. El cambio de un software o de un hardware, eso es implícito y de todas maneras se tiene que hacer. Y no nos enfoquemos en un software, en un hardware, que quizá es lo más fácil. Lo más difícil es que ustedes empiecen a ver cómo trabajan en forma colaborativa, no solo dentro de su empresa, sino también con otras empresas. Y en grupo vayan con su cliente y les ofrezcan hacer su obra en BIM. Que ustedes tomen contacto con el estructurista, que tomen contacto con el de instalaciones. Ustedes, constructores, que sepan ponerle la cuarta dimensión y la quinta dimensión, que es el costo del programa de obra. Y en conjunto vayan con su cliente y le ofrezcan hacer su obra en BIM porque tiene muchas ventajas. Eso les va a dar realmente una ventaja competitiva. No nos perdamos el tiempo en software o en hardware. Sí, aboquémonos a un nuevo proceso y una nueva cultura en la empresa, que eso les va a dar mucha competitividad. Hay un caso de un especialista en instalaciones que apostó todo por pasarse a BIM y actualmente ha hecho más de 300 proyectos ya en BIM y no se le acaba de trabajo. Entonces, si hacemos nosotros este cambio, realmente vamos a poderle dar mejor solución a nuestros clientes con la mejor tecnología. Hidalgo, ¿podemos hacer una pregunta? Hidalgo, ¿podemos hacer una pregunta? Hidalgo. Hola, ¿qué tal, Arqui? Buenos días. Soy el arquitecto Jerry Peña de la Semic de Hidalgo. No como una pregunta, sino nada más como una solicitud. Si de igual manera nos puedes llegar a hacer por correo electrónico la cotización de las licencias para los programas y también para lo de BIM. Claro que sí, con todo gusto. Afortunadamente, BIM, la aplicación para dispositivos móviles, es una aplicación totalmente gratuita. Lo que vimos ahora de vincular el modelo con los planos, todo eso está gratuito. Entonces, ahora mismo tú lo podrías descargar a tu celular o a tu iPad, si te conectas a la App Store o al Google Play. Desde ahí buscas BIMX y ahí lo vas a encontrar, ahí la puedes descargar. Y de igual forma, si me puedes regalar tu correo electrónico para enviarte la información, con todo gusto te la hacemos llegar. Si gustan, con mucho gusto la fundación puede seguir de guía. Mi correo es josepablo.arroba.cmic.org. Despacio, un poco de espacio. Les ofrecemos conferencias en sus delegaciones por parte de Open BIM o otros temas referentes a la FIC. Le interesa mucho que todo esto se conozca. Entonces, si nos llaman un poquito de gente, podemos ir a sus delegaciones. A ver, José Pablo, nada más, Hidalgo también. Si pudieras darnos el correo electrónico pausado y también el correo electrónico del arquitecto Oscar Serrano, eso nos ayudaría muchísimo. Muy bien, mira, mi correo es josepablo.arroba.cmic.org. Y el correo de Oscar, Oscar, por favor. Mi correo es oserrano. Oserrano.arroba.graphisoft.com. GrafiSoft.com. ¿La pregunta? Oserrano.arroba.graphisoft.com. GrafiSoft con PH. Gracias. Buenos días. De Semig Guerrero, el arquitecto Javier Ayala. Me gustaría saber qué proyecto importante en México tengan y si tienen alguna relación de gobierno de la Ciudad de México. Como proyecto importante, si me dejan contestar, pues el ejemplo más obvio es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Es el proyecto más importante del sexenio y quizá de los últimos dos sexenios. Y está como obligatorio que las empresas que participen utilicen BIM. Tienen dos cosas obligatorias, BIM y LEED. Y como obra privada está Liverpool, que ya hace sus tiendas en base a BIM también. Con respecto al convenio con alguna delegación o algunas dependencias a seguir, ¿tienen ya algo? Algunos. Yo creo que la información que les lleve la información o que tengas alguna reunión con ellos. No, como convenio, pues no entiendo en qué va a ser convenio. Pero les digo, la fundación está abierta para llevar a sus delegaciones seminarios y ustedes que vayan entendiendo más cómo es esto de cambiar a modelos digitales. Buenos días. En la situación de convenio, ¿me refería solamente a que las dependencias den el apoyo para poder adquirir y tener y trabajar con estos nuevos sistemas? No, no hay un convenio en ese sentido de que las dependencias den el apoyo. Esto ha surgido del cliente. Hay clientes que piden que ya algunas obras se hacen en base a modelo digital. Y nosotros como empresarios, como contratistas, pues tenemos que tener todo lo suficiente para poder atender al cliente. Hay unos clientes que ya están pidiendo que se hagan a base de modelos digitales. Y prácticamente el software sale el mismo precio, el software en BIM, que es el software que utilizamos actualmente. Un AutoCAD, son costos que son prácticamente los mismos. Muy amable, gracias. Buenos días. Aquí, Delegación Sinaloa Centro. Adelante, Sinaloa. Sí, sí, mira, yo tengo una pregunta muy puntual. ¿De qué manera se puede articular tu programa con el Google? Porque si yo quisiera hacer un proyecto fuera de Culiacán, que es donde te estoy hablando, si lo quisiera hacer en Mazatlán, ¿podría contar con un dato de Google para ver las características topográficas del lugar donde quieras hacer el proyecto, ya sea en Mazatlán o Durango o en otra parte? Ya, para la colaboración con otras ciudades no es ningún inconveniente. Uno puede tener instalado el servidor en donde uno decida. O sea, lo puedes tener en Sinaloa, lo puedes tener en Mazatlán. Al final tú vas a decidir en dónde quieres instalar ese servidor. Y a partir de ahí, simplemente dar acceso con una IP fija a todas las otras ciudades donde te quieras conectar. Y respecto a la parte igual de topografía, pues existen varias opciones para tú poder colaborar. Tú puedes, por ejemplo, si incluso ya están con otra tecnología de escaneo de puntos, con nube de puntos, todas las nubes de puntos las puedes de igual forma importar a ARCHICAD para poder comparar lo existente con lo planeado, por ejemplo, o ver el contexto con una nube de puntos, o incluso si el topógrafo te entrega un archivo TXT que únicamente tiene coordenadas, ARCHICAD de forma automática te genera un terreno con las respectivas curvas de nivel a partir de esas coordenadas que vienen en un TXT. Entonces tampoco vas a tener que invertir tiempo en estar modelando y subiendo en X cada uno de los puntos. O sea, hay varias formas. El servidor puede ser donde sea y para la forma de terreno lo descargas ya sea de SketchUp, lo pasas directamente a ARCHICAD, se genera el terreno a partir de un TXT, importas una nube de puntos. Hay varias formas de colaborar con topógrafos. Muchas gracias. Muy amable. Nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenos días. Desde Sinaloa. Buenos días. Adelante, Sinaloa. Muchas felicidades por la presentación. Oye, tengo una duda en cuestión de las cuantificaciones. ¿Cómo es la colaboración entre ARCHICAD y Opus? Hay una conexión entre ARCHICAD y los software de precios unitarios. Puede ser desde la más sencilla. Existen algunos plugins, por ejemplo, que instalas un plugin de Neodata o algún plugin de Opus, pero una de las más sencillas es que cualquiera de estos software de precios unitarios, sea Opus, Neodata o Presto, tú puedes hacer una importación a esa plataforma a partir de un TXT. Entonces, igual todos los números generadores que tú sacas de ARCHICAD te va a permitir guardarlos como un Excel o como tabulaciones, como TXT. Entonces, esa información es la única que tienes que vincular al software de precios unitarios. Lo único que tienes que hacer es, si tú en Opus necesitas tres campos, el código, la cantidad o algún otro dato, ese es el formato que tú le das en ARCHICAD para que cuando te dé tus números generadores, lo guardes como TXT y ya ese TXT se vincula a este software de Opus. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Por nada. Perdón, estoy viendo una pregunta que llegó por el WhatsApp referente a la parte de capacitación. Ya José Pablo tuvo que retirarse por otra reunión que tiene en este momento, pero él mencionó al principio de la sesión que la Fundación tiene implementados cursos de capacitación de BIM Manager. Si gustan, referirse a él directamente para que les pueda ampliar la información al respecto. Ya la preocupación de la Fundación existe desde hace algún tiempo respecto a los proveedores de software, como en este caso tenemos aquí la compañía de Oscar, pero también la preocupación de proveerles de la capacitación adecuada y ya está implementado, ya se tiene la estructura de este programa. El detalle podrían dirigirse directamente a José Pablo García en la Fundación para que les pede mayor información al respecto. Lo que se trata, la Fundación ha dado bastante camino al respecto y les puede dar la información para que ustedes ya no tengan que repetir todo el camino, sino que tengan toda la información con la que actualmente se cuenta y puedan tomar las mejores decisiones para sus empresas. Esa es la intención. Y pues como vimos hoy, la herramienta es muy poderosa y relativamente simple para las actividades que se están desarrollando día con día. No sé si existe alguna otra pregunta. ¿Podemos compartir la pantalla? Sí, claro. ¿Va a haber una aclaración sobre algo? Les voy a poner la pantalla de nuevo. En esta diapositiva, simplemente ustedes pueden ver la página, por si no la alcanzaron a anotar. Pueden descargar a ARCHICAT una versión de prueba totalmente funcional para que vayan viendo incluso que ARCHICAT es muy gráfico, es muy intuitivo y la curva de aprendizaje va a ser muy corta, por lo mismo de la facilidad del programa. Entonces, ustedes pueden descargarlo desde myarchicat.com. Ahí viene la página en verde, myarchicat.com. myarchicat.com. Y también, nuevamente, en la parte inferior, se ve mi correo o serrano arroba grafisoft.com. En todo caso, que exista cualquier otra pregunta o algo en lo que deseen profundizar, si quieren que les enviemos información. Nosotros también ya estamos trabajando con la CEMIC para que en la CEMIC pueda actuar como centro certificador de Grafisoft. Entonces, les iremos comentando los avances con todo gusto. Ya estamos trabajando en esto, como bien lo comentaban aquí. Si existe alguna otra pregunta, por favor, adelante. Bien, como siempre, aun cuando la sesión termine, si posteriormente existiera alguna pregunta, pueden, en este caso, dirigirla directamente a la Fundación, a José Pablo García. O si por alguna casualidad no la encuentran, pueden dirigirla también a mí, Víctor Ávila, a sus órdenes. Pues agradecemos a todos su presencia. Realmente vemos el interés por las nuevas tecnologías y por los avances que tendemos en la construcción. Y sobre todo, la importancia de entrar a tiempo a estos cambios tecnológicos que nos permitan tener y sacar ventaja de lo que la tecnología nos ofrece para que nuestras empresas sean rentables, funcionen mejor. Nuestro trabajo se desarrolle con mejor calidad y con mejor servicio para los clientes. Gracias. Agradecemos a todos su presencia. La próxima semana tendremos otra sesión. En este caso estará relacionada con cuestiones de obra pública. Esperamos contar con su asistencia. Ya haré llegar la invitación en el transcurso del, si no es el día de hoy, el día de mañana, a más tardar, para que tengan la información y puedan hacer la difusión con sus afiliados. Oscar, muy amable, muy clara tu explicación y muy interesante la herramienta con la que ustedes disponen. Muchas gracias a todos, tengan muy buen día, estamos a sus órdenes, hasta luego. Gracias a todos, buen día.